Cuando se acerca a mí es como un shark Me habla y no me entero No sé lo que decir, pierdo la voz No tengo nada dentro Como si fuera gris, sin color Lo único que tengo Solo pueda ser un robot con un mensaje hecho Intento rescandar y ser normal Pero veo que no comprender Pienso que ya da igual querer cambiar No consigo convencerle Como si fuera gris, sin color Lo único que tengo Solo pueda ser un robot con un mensaje hecho Me empieza a consumir mi explicación No sale de mi cuerpo Tal vez diga que sí o bien que no Apenas me concentro Como si fuera gris, sin color Lo único que tengo Solo pueda ser un robot con un mensaje hecho No sale de mi cuerpo 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 Gracias.